Y de antemano quiero agradecerles a estos señores el recibimiento a sus hogares para llevarles a ustedes esta entrevista y también agradecerles a todos los medios de comunicaciones en la cual yo voy a mandar esta entrevista para que le demos más publicidad a la época dorada, la época de los inmortales de los setentas y ochentas, señor. Principalmente a usted, Ludivina, por estar aquí con nosotros y por estar haciendo esta labor de estar ayudando con su trabajo a todos los grupos de la época de los setentas y ochentas y darle las gracias a todo mundo y mandar saludos a todas las compañías de radiodifusoras, de televisión, de todos los que se dedican a este ambiente, ¿verdad? Darles las gracias y que sigan apoyando a la música y vuelvo a decirle gracias a usted por estar con nosotros y por poner su tiempo para hacer esto, ya que en mucho tiempo nadie ha hecho nada de esto. Y ahora muchos de los grupos que tocamos en esa época, mucha gente se está dando cuenta de lo que estamos haciendo ahorita y de lo que usted con su trabajo nos está proyectando para otras cosas y para la gente que se da cuenta que aún no estamos vigentes. Gracias. Gracias. Pues gracias, Ludivina, por esta oportunidad que nos das y enviarle un saludo a todos los medios de comunicación, a todos los compañeros músicos, a toda la época de oro, como dice usted. Gracias. Y pues un saludo a todos, a todos los compañeros de la música. Agradecido con usted por esta oportunidad. Gracias, señor. Bien, pues bien agradecido, como dijo mi compañero, aquí Lupe Chapa, muy agradecido de este trabajo que anda ofreciendo y le agradecemos por su tiempo que se está tomando. Y gracias, como decimos, a los medios de comunicación, a la radio, a la televisión, por hacer posible esto. Muy agradecido. Enviarle un saludo a todos los músicos, amigos y compañeros de nosotros de aquí de Houston y de otras partes. Un saludo de todo corazón a todos. A Narciso Peña, que él y yo llegamos aquí juntos hace muchos años y aún estamos aquí. Gracias y a todos los músicos de aquí de Houston, que siempre fueron nuestras familias. Y aquí le queremos regalar este disco, donde trae 16 éxitos de Trapical Zundin. Y este disco que dice 30 años después. Muchas gracias, señor. Le regalamos con todo corazón a usted. Muchas gracias. Y ojalá que le gusten esas canciones también. Claro que sí. Y pues, para adelante. Y suerte en su proyecto, suerte en su proyecto que tiene. Muchas gracias, muchas. Dios la bendiga. Y que siga adelante con esto. Muchas gracias, señores, por esta entrevista. Y aquí estamos para apoyarlos con mucho cariño y mucho amor a la época de los inmortales. Honora, quien honor merece. Y en este momento, el honor es para ustedes, ¿sí? Al César, lo que es del César. Nada más. Así es. Gracias. Hasta luego.